Con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, Magistrado Jesús Antonio Villalobos, gracias por asistir. Tenemos aquí la comparecencia en general de funcionarios que tienen poco tiempo en su cargo y usted pues tiene un tribunal de cinco años de edad que está intentando consolidarse y creemos que con su capacidad va a lograr esta tarea y va a fortalecer mucho a la institución. Lo felicitamos y le deseamos mucho éxito. Al frente, en este sentido, en la Constitución local, el artículo 111 establece, entre otras funciones del Tribunal del Estado de Quintana Roo, del Tribunal Administrativo, dirimir las controversias, y usted lo mencionaba hace un momentito, que se susciten entre la Administración Pública Estatal y Municipal y los particulares derivados de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Estado o de los ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales. Y entre estos pues están aquellos que defienden el patrimonio de quienes por alguna acción o omisión de algunos de los gobiernos han sido afectados. ¿Cuántos juicios han sido resueltos por falta de contestación de las autoridades a las promociones presentadas? Y también otra pregunta, que es relativa a la reparación del daño patrimonial por parte de alguna de las autoridades, que es una obligación adquirida a partir de la publicación en la legislatura pasada, que se vio forzada por un amparo de un ciudadano a realizarse, que en su artículo primero dice reconocer el derecho a la indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos. El artículo 17 dice que los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos estatales o municipales se iniciarán a petición de la parte interesada, la cual deberá ser presentada por escrito ante el tribunal, etcétera, etcétera. Y aquí sí creemos que hay una falta o una poca atención al principio de máxima publicidad hacia los ciudadanos en términos de su defensa, la defensa de sus patrimonios. Y me gustaría que en ese sentido pudiera darnos algún detalle o algunos detalles de cómo un ciudadano puede acceder a esta justicia administrativa. Por favor. Hay que apretarle para que prenda el verdecito. Ahí está. Listo. Bueno, en este momento no tenemos ningún registro de algún tema de negativa ficta, se llama lo que usted me está diciendo. Sin embargo, sí le puedo decir que existe un procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial e inicia con la petición de la parte afectada ante el tribunal. Y es muy sencillo, se presenta un escrito ante el tribunal. Precisamente por eso ofrecemos y queremos destacar la participación de la unidad de asistencia jurídica, porque ellos pueden ayudar a los ciudadanos a efecto de que este proceso cumpla con todos los requisitos y pueda ser factible que se integre ese expediente y lo pueda resolver el Tribunal de Justicia Administrativa. Efectivamente, hay mucho desconocimiento en la materia. Recordemos que este tema es muy nuevo, tiene poco tiempo y la materialización hasta este momento, pues es un poco complicada, inclusive por el desconocimiento de los entes que operan este tema, y también por los abogados litigantes. Por eso es que estamos promoviendo con la unidad de capacitación, la capacitación interior del tribunal, pero también a los abogados litigantes. Les comentaba yo ahorita del número de personas que se han capacitado, que son cerca de 1.221, en las cuales hemos podido llegar. Algunos de esos abogados que toman los cursos con nosotros ya están litigando. Ellos son por parte particular, de manera particular, pero también el servicio de nuestra asesoría jurídica gratuita está trabajando en ello. Les reitero, no tenemos registro alguno hasta este momento de ese tipo de asuntos.